No lo culpen a él, y si me llego a morir, no lo culpen a él. Señoras y señales, llegamos contigo, celebramos contigo el carnaval, el carnaval cajamarquino, con onda azul, y tuve el mundo, las palmas arriba, y las palmas que suelen, con las palmas arriba, arriba en Cajamarca, para mis amigos de Radio Cartesina, un abrazo, vamos a gozar Cajamarca. La distancia no se paró, y tú estás tan lejos que no te puedo olvidar, el velo y el tiempo no te devolverán, te tengo muy lejos, mi alma se morirá. No lo culpen a él, y si me llego a morir. No lo culpen a él, y si me llego a morir, no lo culpen a él. Aparentemente, para ti no pasará nada, mi amor, pero para mí, todo acabará. ¿Y cómo dices? ¡Vuelve a la juventud! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, que suelta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, que suelta! ¡Sí, sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Cajamarca! ¡Vamos a gozar de la banda azul! ¡Arriba las mujeres! Llena mi corazón, ¿a dónde va él? Y si me llego a morir, no lo culpe a él Con su amor que le di, sin saber quién eras tú Y si me llego a morir, no lo culpe a él Y si me llego a morir, no lo culpe a él Y moriré, y lloraré, así moriré yo por ti Y moriré, y lloraré, así moriré yo por ti Mi vida se va consumiendo Corazón, él te está mintiendo Déjalo que vaya por el mundo Y al final, morgue olvidando Lorena Campos, mi vida se va consumiendo Pronto, mi vida se va consumiendo Corazón, él te está mintiendo Déjalo que vaya por el mundo Y al final, morgue olvidando Zapatito, zapatito, zapatito Y la mano para arriba, 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 arriba Buenas noches, Cajamarca Gonzalo, mi gente Toma, toma, toma Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Para la familia García, al brazo de la familia García ¿Dónde está la gente en Cajamarca? Levanta la mano, Cajamarca La gente en Cajamarca, un agullo Y esa canción se llama Guitarra Oye, Shuri Sentimiento para ti Qué bonita Qué bonita ¿Y cómo dice? Hola, 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 arriba, todo el mundo Todo el mundo Saltado, saltado Eso Solita que suelta Sí, sí Saltando, saltando Ey, ey Saltada que suelta ¡Eso sí! ¡Vamos, chicas! Sentimiento ha hecho canción Esa canción se llama Mi guitarra ¡Chale, escucha! Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo ¡Qué dolor, qué dolor! Siento en mi corazón ¡Qué dolor, qué dolor! Llorando esta canción ¡Qué dolor, qué dolor! Acordes de mi amor ¡Qué dolor, qué dolor! Llorando esta canción Deja ya de llorar Deja ya de sufrir Corazón Ya no llores Me acompaña mi soledad Me acompaña mi tristeza Mi guitarra Mi guitarra ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! Porque la música Ya tú sabes Es el canto del alma Y si es de onda azul Mucho mejor ¿Y dónde sale el gilio de Cajamarca? Con las manos arriba en Cajamarca Arriba, arriba, arriba Y la palma se arriba ¡Ey, ey! Y la palma se sube ¡Sí, sí! Y la palma sonando ¡Ey, ey! ¡Arriba Cajamarca! ¡Eso sí! Zapatito, zapatito, zapatiano Buenas noches Cajamarca Y guitarra ¡Vamos Baita! ¡Ale! Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo Triste llora mi guitarra Junto a ella estoy muriendo Triste llora mi guitarra Ella sabe que estoy muriendo ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Sin tome mi corazón! ¡Fuerte! ¡Qué dolor, qué dolor! Llorando esta canción ¡Qué dolor, qué dolor! Acordi de mi amor ¡Qué dolor, qué dolor! Llorando esta canción Deja ya de llorar Deja ya de sufrir Corazón Ya no llores Mi guitarra, mi guitarra Eso sí, eso sí, así, así, así Si no sientes con mi dolor, llorarte solo por su amor Guitarra y canta llores más, que me haces llorar también Si no sientes con mi dolor, llorarte solo por su amor Guitarra y canta llores más, que me haces llorar también ¡Cepacito, chica! ¡Un rito! ¡Cepacito, cepacito, cepacito, cepacito! ¡Vamos a gozar Cajamarca! ¡Vamos a sueldo! ¡Y como dice! Si no sientes con mi dolor, llorarte solo por su amor Guitarra y canta llores más, que me haces llorar también Si no sientes con mi dolor, llorarte solo por su amor Guitarra y canta llores más, que me haces llorar también ¡Eso sí! ¡Gracias, Lorena! ¿Dónde sale la soltería? Con las manos arriba los solteros ¡Solteros, solteros, solteros, solteros! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Zapatito, zapatito, 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 zapatado! ¡Cajamarca! ¿Dónde sale la mancha más alere? ¡La mancha más alere! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Todos, todos, todos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dónde están los hinchas de Onda Azul! ¡Levanten la mano! ¡Dónde están los fanáticos de Onda Azul! ¡Dónde están los cajamarquinos! ¡Los cajamarquinos, una huya! ¡Eso! Señoras y señores, aquí está ¡Y llegamos! ¡Gozando, gozando, gozando! ¡Cantavales! ¡Gozando, gozando! ¡Gozando, gozando! ¡Gozando, gozando, gozando! ¡Ey! ¡Mirá para los arriba! ¡Ey! ¡Mirá para los arriba! ¡Ey! Si te gusta la fiesta yo quiero bailar, te gusta la fiesta yo quiero bailar Que son capricholos para zapatear, que son capricholos para zapatear ¡Escúchalo! Que linda la fiesta yo quiero bailar, que son capricholos para zapatear Que son capricholos para zapatear ¡Vamos a gozar Cajamarca! 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 ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar Cajamarca! Cajamarca! ¡Vamos a gozar Cajamarca! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar Cajamarca! ¡Vamos Cajamarca!